¡Hola chicos de YouTube! Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo 15 lugares secretos en Superbar Adventure Y vamos a empezar Vamos a empezar con el U Bueno, empezamos con el U Y el primero es este en la casa Con la pantalla verde Ya muchos lo conocen, pero algunos no Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, pues aquí hay una pantalla verde Y también hay rocas con pantalla verde Bueno chicos, el segundo lugar secreto Y son los Backrooms Para los Backrooms necesitamos una piedra Llevarla hasta acá Y luego subir aquí, aquí Y luego acá Y luego poner la piedra y acomodarla Y después hacer esto Así nos caeremos hasta los Backrooms Ahora vamos con el Arcade Ahora estamos en el Arcade Y el lugar secreto es este Más bien no es un lugar secreto Pero es como uno Porque puedes estar ahí mucho tiempo Y el cuarto lugar secreto es este Primero que nada Primero que nada tienen que ponerle En el de tubos aquí Y luego irte Hasta el apartado de Plataforma Parkour Y tienen que ir hasta un lugar alto Como este Luego pueden ir hasta acá Y es un lugar secreto Estamos arriba de los tubos Ahora el quinto lugar secreto Está cerca de por aquí Tenemos que ir por acá Y luego hasta acá Y aquí estaría otro lugar secreto Y ahora el sexto lugar secreto Es este También tienen que irse acá Y ponerle desierto Después de eso tienen que ir hasta acá Y irse hasta acá Acá, acá Y acá Y aquí estarán abajo del puente Y de paso pueden buggearlo Y van a estar caminando en la nada También pueden irse acá Y aquí hay Una especie de Figura Vamos con el Valle de Nieves Esperen, esperen, esperen También se me había olvidado otro en el U No es tanto No es tanto un lugar secreto Pero es como un escondite Es aquí Pueden ir Estar aquí En el U Ahora sí vamos con el Valle de las Nieves Ahora en el Valle de Nieves Aquí atrás de la cascada Está La chica gigante El hielo Aquí está Y es absolutamente Inútil Porque no podemos hacer nada Con esta chica congelada grande Pero es un easter egg muy bueno Miren Primero tenemos que ir Allá arriba Así que vamos Ahora vamos con la casa gigante Ahora vamos con la casa gigante Empezamos y el primer lugar secreto Está acá Y después es un salto bomba Irnos para acá Y listo Estamos arriba del reloj No es un lugar tan secreto Pero pues cuéntalo Y acá también podemos ir A la manilla De la puerta Bueno Bueno el siguiente Está acá Tenemos que ir aquí A la cama Y rebotar en las almohadas Y luego A dentro de la lámpara Y listo Estaremos en otro lugar secreto Bueno Vamos con el siguiente Bueno el siguiente es este Y tenemos que ir A las alcantarillas Y luego Ir A acá Y hay un cuadrado Y nos metemos Y Nos hundimos Y nadamos Luego Otra vez Nos levantamos Y Estaremos en el lugar De las tortugas ninjas Es un lugar Muy secreto De hecho Y por aquí Están todas las tortugas ninjas Y mucha pizza Obviamente Porque les gusta Vamos con el siguiente Lugar secreto De la casa gigante Bueno Para el siguiente Tenemos que estar Aquí arriba En las escaleras Y tener el avión de papel Nos subimos El avión de papel Y manejamos Hasta Acá Y Encontraremos Esto Que no se muy bien Que es Pero parece un portal De arco iris Y si pues lo tocamos Pues no pasa nada No nos vamos a estar Letras corta En ningún lugar Bueno Vamos con el siguiente Lugar secreto Una casa gigante Este no es un lugar Secreto Pero Podemos estar Están en ese lugar Y es aquí En el tren Y podemos manejar El tren Y nos moveremos Con el tren Ahora vamos Con el último Que es El desierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!